con el ton imparable que produjo carrera para el equipo de la República Dominicana. Vamos a investigar en unos minutos a ver cómo anda ese partido. Donde está habiendo acción Emilio Bonifacio bateando primero en la segunda base. Ahí también está Melqui Cabrera bateando segundo en el jardín izquierdo. Ahí está jugando Julio Rodríguez, ustedes se acuerdan de ese. El prospecto del béisbol de Grandes Ligas bateando tercero, colocado en el jardín derecho. José Bautista está colocado número cuarto en el orden al bate y también en la primera base. Y Juan Francisco, como ya decíamos, bateando quinto en ese light note como bateador designado. Ahí también está Diego Goris en la tercera base. Ahí también está Charlie Valerio, que es el receptor. Luis Liberato está en el jardín central. Y entonces Gustavo Núñez es el torpedero. Raúl Valdés está abriendo por el equipo de la República Dominicana en ese encuentro frente a Puerto Rico. Que ya, ¿verdad? Juan Francisco, como ya decíamos, conectó un imparable productor de carrera. ¿Para qué bueno que el equipo dominicano, pues, puede contar con figuras como estas? Aunque no tenemos tal vez la que deseamos ver, estos jugadores que tal vez no están en Grandes Ligas o que están en Ligas Menores, como el caso de Wander Franco, José Ciri. No tenemos figuras como estas, pero sin duda alguna que el material que llevamos es muy bueno y que puede también conseguir las victorias necesarias para meternos entonces en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Suerte para el equipo de la República Dominicana. En estos momentos, señores, hablando de Grandes Ligas, y antes de pasar con la actuación de los jugadores gigantes, están jugándose un par de partidos. Los mellizos de Minnesota están enfrentándose al equipo de los Orioles de Baltimore. Ese partido está una a una en estos precisos momentos, en la parte alta del sexto episodio. Ahí está habiendo acción Jorge Polanco, está de 3-0, no ha conectado de hit, aunque ha remolcado una carrera. Ahí también está Nelson Cruz, también está de 3-0 en el partido de hoy. Está bateando 2-73. Nelson Ramón Cruz, en lo que va de la temporada, regresando a I Like Not. Ahí está jugando también Miguel Sano de 2-0, no ha conectado de imparable. Este ha sido la actuación por los jugadores dominicanos de parte de los mellizos de Minnesota. Del otro lado, estaba jugando también Michael Franco, por el equipo de los Orioles de Baltimore. Ha tomado dos turnos y no ha conectado de hit. Michael ha estado un poquito lento en estos primeros meses de temporada. Batea 200 el promedio de bateo de Michael Franco con su nuevo equipo, los Orioles de Baltimore. Tampa se está enfrentando a los Yankees. Ese partido está 3-0 en la parte alta del sexto episodio. Qué mal han estado los Yankees desde este fin de semana. Fueron barridos por los Tigres de Detroit, uno de los peores equipos de la Liga Americana. Y ahora en estos precisos momentos, pues pierden ese partido 3-0 frente al equipo de los Rays de Tampa, que han estado indetenibles, dominando la división esta de la Liga Americana. En ese partido por el equipo de los Yankees, ahí está jugando el dominicano Miguel Andújar. Está en el jardín izquierdo, está de 2-1, conectó un imparable y batea 2-34 en lo poco que ha jugado en esta temporada. No está como receptor Gary Sánchez, no está en el line-up del equipo de los Yankees de Nueva York. Así va el béisbol de grandes ligas en estos precisos momentos, en las diferentes jornadas que se están jugando por allá por el mejor béisbol del mundo. Vamos a hacer la pausa, señor director. Cuando regresemos, estaremos hablando del equipo de los Gigantes del Cibao, sus jugadores, la actuación de ellos este pasado fin de semana. Y también estaremos hablando de NBA, porque también continúan los play-offs anoche o en el día de ayer. Continuaron con un par de partidos y estaremos dando seguimiento a todo lo que acontece en el mejor baloncesto del mundo. Ya regresamos, usted no se mueva de ahí.